La verdad que hay que tener mucho cuidado con el consumo de ayahuasca, porque como muchos saben, despierta a los demonios, dicen que todos tenemos dentro. Finalmente, es una droga. Vamos a continuar con más. Y si 41, cientos de internos del penal de ICA celebraron por adelantado la Navidad. Y precisamente lo que veníamos mencionando, ese tema de las planchas presidenciales y las alianzas que se vienen dando tan extrañas en nuestra política, aunque como les decía antes, en nuestra política ya nada sorprende. Daniel Urresti presentó a Susana Villarán como candidata a la vicepresidencia. Fueron contundentes, fueron superiores, aunque en algunos momentos cedió la posesión del valor y fueron imprecisos en los remates, pero muy bien ganado que siga celebrando el equipo y que nos representa bien, por supuesto, en los correos internacionales. Es momento de presentarles a Renzo Reyardo y a tal cliente, a el Alta Reyes. Si tiene alguna consulta económica, comuníquese al correo comunicaciones arroba up.edu.pe. Siendo las 6.57, continuamos como lo adelantamos en 90 matinal. Hoy es el remate de la Asuna. Hay más en el pase Renzo y nosotros vamos a continuar aquí con más en 90 matinal, porque habla que es fiestas y bueno, hay pirotécnicos y los escuchamos todo el tiempo. Gracias.